Un reciente informe del Centro de Estudios Hispanos Pew reveló que en Estados Unidos el 17% de la población total es de origen hispano. El documento señala que los latinos son la minoría más representativa dentro del territorio estadounidense. Adicionalmente, el reporte revela que este grupo poblacional aumentó un 48% con relación a la cifra registrada en el año 2000 y que la mayoría de ellos ha nacido dentro de la Unión Americana. Oneida Marte llegó a los Estados Unidos en 1986. Hoy en día es una empresaria cuyos hijos han nacido en este país. He progresado en cuanto a ser una mejor persona, a tener un negocio o varios negocios ya y educar a mis hijos. Me ha dado la oportunidad de crecer. Según datos del Centro de Investigación Pew, la mayoría de los latinos en esta nación, el 64,6%, son de origen mexicano, seguido por los puertorriqueños, los salvadoreños, cubanos y los dominicanos. Somos sumamente importantes tanto para el componente electoral como el componente económico y financiero de este país, poniendo y siguiendo de gastar millones y millones de nuestros dinero en este país y somos sumamente una parte íntegra en lo que es la historia, ha sido la historia de este país y lo que es el futuro de este país. El informe indica también que más del 65% de los latinos viven en cinco estados de esta nación, California, Texas, Florida, Nueva York e Illinois. Otros estados que típicamente no han estado en la lista de mayoría son los estados que están abriendo muchas más oportunidades y están abriendo oportunidades económicas. Si Dios quiere, después de una reforma inmigratoria este año, vamos a estar viendo muchas más de nuestras comunidades, querer poblar esas comunidades donde no están en las mismas áreas urbanas. Asimismo, el número de latinos con un diploma de secundaria aumentó en un 11% entre el 2000 y el 2011 y la cantidad de hispanos con un título universitario subió en un 3% en el mismo periodo. El fortalecer esas oportunidades educativas definitivamente lo que ha dado es un crecimiento en esas personas que van a ver la educación como algo, como prioridad, personas subiendo y creo que en la última década ha habido un énfasis tremendo, tremendo en asegurar que la lectura de los niños a una edad temprana verdaderamente sea una prioridad y creo que estamos viendo el fruto de eso, vamos a decir, una década después.